La rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua por dos grandes problemas. Uno es la fecha límite de pago que se estableció para realizar el pago de la colegiatura semestral. Quedó definido para el 7 de agosto de este próximo viernes. Y el segundo, más importante, es que se mantienen las excesivas cuotas de la universidad y siguen en ascenso. Nosotros consideramos que las cuotas de la UACH no concuerdan con la realidad económica que vive el Estado y el país. Se debe hacer un análisis serio por parte de las autoridades universitarias y ver cómo podemos equiparar las cuotas para que todos los jóvenes chihuahuenses y en general la ciudadanía que desee estudiar una carrera universitaria puedan tener acceso a ello. En el pasado proceso de selección, el Senadal informó que hubo cerca del 40% rechazados. Y después hay otras opciones, como la de que abren un grupo cero, aceptan a todos, pero el siguiente semestre no se abre examen de admisión. O las condiciones se ponen tan duras que terminan corriendo a la universidad a más del 80% de los que recién ingresan. No es cierto tampoco que existan becas para cualquier alumno que lo solicite. No es cierto tampoco que existan becas para cualquier alumno que lo solicite. Las becas están condicionadas a un rendimiento académico sobresaliente que consideramos que no es justo para un alumno de escasos recursos que pueda ir sorteando, pasando sus asignaturas. Con un promedio de 7, 8, pues no va a tener derecho a una beca. Y aparte las becas se otorgan a partir de 8.5 y esto no significa que te exima del pago total del costo de la watch. Tenemos aquí una compañera que por ejemplo tiene promedio de 9.5 y solo se le da el 60% de beta. ¿Por qué decimos que se pretende privatizar? Y algunos comentamos que ya está privatizada la Universidad Autónoma de Chihuahua. Esto es porque el concepto de público incluye que cualquier ciudadano, no importa su condición económica, social, etc., pudiera tener acceso a esta instancia. Esto ya es una institución privada a la que solo tiene acceso un sector muy privilegiado de la sociedad, que digamos ya no la clase baja, que es prácticamente imposible que alguien con un salario mínimo pueda mandar a sus hijos a la universidad, menos alguien que no tiene empleo. Ahora esto ya es complicado para la clase media chihuahuense. Va a llegar a un punto en el que solo la clase alta va a tener acceso a la universidad. Es el 7 de agosto en general para todos. Las prórrogas, al pedirte una prórroga se... Bueno, en mi caso yo solicité una prórroga en mi facultad. Y se me otorgó hasta el 28 de agosto. O sea, te dan un plazo de 21 días para pagar. Pero que te den una prórroga no incluye que cubra el total de la colegiatura. Por ejemplo, a mí se me negó la prórroga de rectoría. Solo se me dio la de la facultad porque soy alumno de último semestre. Y la prórroga de la facultad es del 50% nada más. Entonces hay que depositar el 50% más lo de rectoría. Y el resto tienes el día 28 para regresar el pago.